Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Hemos seguido aprendiendo un poquito Que el sufrir, el padecer entregado al Señor Nos trae un consuelo, un consuelo de la paz y del amor Él padeció por amor a ti, por amor a ti ¿Y cuál es el consuelo de Él? El que tú encauses tu camino por el de Él Que cuando vamos desviados Nos acordemos de su misericordia Y Él nos hace volver a Él Así que hermanitos queridos A no desesperarnos A no volver a estar ahí metidos en todas partes Con ese mundo que me lleva a tantas cosas buenas Pero la mayoría son malas Porque nos hacen ser egoístas Que nosotros valemos por lo que tenemos Y que tenemos que tener poder y el dinero A costa de qué no importa Ya, y ahí está Como se han penetrado hermanito Con esas armas silenciosas de la droga Cuántos jóvenes en mi país En el tuyo, en todas partes Vemos los crímenes, los asaltos Niños de 13, 14 años Ya con una violencia Porque no son ellos Es la droga que penetró Ya esa arma mortal Que tenemos que luchar hermanos Con toda la fuerza Y pedirle al Señor Que nos libre, libre a los nuestros Libre este mundo De esa arma mortal Y veamos hoy día Que nos dice En 2 Corintios 5, 17 El que está en Cristo Es una criatura nueva Para Él Lo antiguo ha pasado Un mundo nuevo ha llegado Palabra de Dios Hermanos, pongámoslo también Otra frase para colocarlo El que está en Cristo Es una criatura nueva Él dijo Vamos El hombre viejo fuera A Nicodemo ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo Nicodemo le dice Pero ¿Cómo? ¿Cómo voy a volver bien Entre mi mamá? No No Hombre nuevo Criatura nueva A través de Cristo A eso vino A eso resucitó Para dejar al hombre viejo allá A sus pies en la cruz Venció al hombre nuevo ¿Ya? Entonces En lo antiguo ha pasado Pasó, hermano Ahora Satanás está desesperado Porque quiere volver Que volvamos a esas cositas A esos orgullos A esa soberbia A esas impaciencias A esas rabias A esas divisiones Esas cosas negativas Que nos han pasado Y él está ahí Para que no se nos vaya Y el Señor por otro lado Dice Aquí estoy Déjamelo a mí No te preocupes Yo te sano Yo te alivio Sigamos por mi camino Yo soy la verdad Yo soy la luz Yo estoy contigo siempre No tengas miedo Yo vine a eso A mostrarte el camino Ese lado No, ese no El derecho Y siempre con tu vista Frente a mí No te vas a caer Si te caes Cuando la bajes Ahí estoy Para recibirte Para levantarte Pero tienes que autorizarme Te dice Tienes que autorizarme Por eso en la mañana Nuestros ojitos se abren Y le decimos Señora, aquí estoy Vamos No sé qué va a ser del día Pero lo que sea Si vas conmigo Lo vamos a sacar adelante Por más que quieran encontrar Otro nombre no podrán hallar Estoy sobre tu nombre Jesucristo Por más que quieran encontrar Otro nombre que puedas hallar Estoy sobre tu nombre Jesucristo Porque no hay sobre la tierra Que tenga la victoria Sobre la muerte y el pecado Nadie aunque quieras Salvar entre los muertos Con la corona de la gloria Gloria Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre su Gloria Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Es que no hay Sobre la tierra Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Y es que no hay Sobre la tierra sobre el suyo Sobre la tierra sobre el suyo Sobre la tierra sobre el suyo Y el pecado Nadie aunque quieras Nadie aunque quieras Salvar entre los muertos Con la corona de la gloria Con la corona de la gloria Y es que no hay Sobre la tierra Y es que no hay Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Y es que no hay Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Otro nombre sobre el suyo Y es que no hay Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre el suyo Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Padre, viva María y nuestra Iglesia! ¡Viva nuestra amada renovación carismática!